El Mañana Online presenta Flash Informativo en vivo Se sale con la suya en cuanto a su vida Ha logrado salirse avante sonriendo y campante de lo que es una avalancha Por poquito, por poquito y queda realmente sepultado bajo toneladas y toneladas de nieve Una avalancha Y saben cómo lo hace? Haciendo o ejecutando un salto mortal hacia atrás Tal y como lo escuchan, increíble Esto parece ser edición, pero no lo es Vamos a ver esta nota Uno de los participantes de un torneo de esquí en las montañas nevadas de Suiza Advirtió que una avalancha se le aproximaba a toda velocidad Rápidamente dio un salto mortal hacia atrás Ahí está Sorprendentemente, esta maniobra fue la que le permitió conservar su rumbo Y no quedar cubierto bajo toneladas de nieve Vean ustedes Increíble Uno de los participantes de un torneo de esquí en las montañas nevadas de Suiza Advirtió que una avalancha se le aproximaba a toda velocidad Rápidamente dio un salto mortal hacia atrás Sorprendentemente, esta maniobra fue la que le permitió conservar su rumbo y no quedar cubierto bajo toneladas de nieve Pues vaya que se salió con la suiza, ¿verdad? Increíble, increíble Yo creo que se puede decir, ¿sabes qué? No voy a olvidar este 14 de febrero Porque salí Prácticamente de milagro con vida Con un salto mortal hacia atrás Vaya usted a creerlo Esto fue Flash Informativo En vivo El Mañana Online Presentó Flash Informativo En vivo